Remesones y remesones, el panorama electoral precisamente se vio remesido por un escándalo, otro. Esta vez, el candidato de Solidaridad Nacional, Nano Guerra García, se encadenó en la Plaza de Armas. El motivo, se lo presentamos. En todo un caos se convirtió la Plaza de Armas de Lima. Nano Guerra García, candidato presidencial de Solidaridad Nacional, se encadenó en las rejas de Palacio de Gobierno en protesta al fallo del jurado electoral especial que admite la candidatura del líder de Todos por el Perú, Julio Guzmán. Estamos encadenados por la pareja presidencial, donde hay privilegios, ya hay candidatos que tienen privilegios. Y dijimos, vamos a marchar por todo el Perú. Guerra García estuvo encadenado por varios minutos, hasta que la policía lo sacó en medio de empujones. La policía tuvo que recurrir al llamado Pinochito para dispersar a los simpatizantes de Guerra García, quien dijo que continuará con las protestas por todo el Perú, hasta que el jurado electoral especial respete las leyes. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!